La noche que se aleja borrón, la noche que te fuiste Más triste que ninguna, valideció la luna Y se tornó majestuosa la edad La lluvia castigando mi angustia en el cristal Y el viento murmurando ya lo vencerá jamás La noche que te fuiste me voló sobre mi antío Y un hábito de frío las cosas se envolvió Cayeron muertos a mis pies, mis sueños y mi suerte La noche que te fuiste se fue en mi corazón La noche que te fuiste se fue en mi corazón